No estamos escondidos, no, 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 no. Estamos esperando, oh, oh, oh. Ayer miré las fotografías En mi pasado que no sabía Ayer miré que ya no eres mía Soñé que te tenía en mi cama vacía Soy lo que soy, no existirá otra opción San rey, todo lo siento en el corazón Todo cambió, se desapareció No sabes cuánto a mí me dolió Y aquí sigo acostumbrándome A vivir, a ganar y a perder Abuelas siguen buscándome El sol saldrá después de llover Hace maquia, púbreme con tu manto Mira cómo terminamos, hay veces que no aguanto Camino por el asfalto, sigo siendo el mismo vato En la esquina se llanto, cada quien le reza a su santo Rapa, papa, otra vez un funeral Perdón mamá por ser un criminal No quiero cárcel, tampoco hospital El tiempo cambia, ya nada es igual Un día nuevo vendrá Un mundo nuevo será Lo que te llega se va y muy pronto acabará Soy un águila en el nopal Devorándome la serpiente del mar Larala, muertos Salgan de su tumba Que el sol nos quema Que la tierra retumba Soy agua, soy cielo Soy fuego, soy viento Soy aire, soy fuerza Soy tierra, soy guerra Muertos Salgan de su tumba Que el sol nos quema Que el sol nos quema La tierra retumba La tierra retumba Muertos Muertos Salgan de su tumba Que el sol nos quema La tierra retumba Música del barrio Santa Fe Santa Fe Viva México Dos mil y siempre Dos mil y siempre Oh Na 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 Rapapa No estamos escondidos No, no, no No, no, no No, no, no